muy bien familias ahora les quiero decir a los salvadoreños que se iba a perder el salvador si el presupuesto no se hubiera aprobado el día de ayer 13 de diciembre a continuación vamos a poner el vídeo que hizo que publicó el presidente bukele o casa presidencial de todos los grandes proyectos que se quieren realizar con el presupuesto del 2020 lo cual gracias a los 60 diputados los que no son de área del fmln se aprobó ese presupuesto y esto este vídeo lo quiero hacer es para que los salvadoreños que todavía simpatizan aún para los alcaldes los alcaldes del fmln ya no se diga el consejo municipal hacia el resto del alcalde señores entiendan que el fmln no solamente cuchillo a lo quería cuchillar a los salvadoreños quería herir a los salvadoreños sino también incluyendo digo también a los mismos alcaldes a los mismos concejales y todos aquellos que han votado lo que quizás todavía votaron el 3 de febrero del 2019 por el fmln porque hombre lo que ellos querían es que este estos proyectos el cual el presidente bukele ha plasmado en este vídeo que les voy a dejar a continuación señores hubiera sido una lástima que el presupuesto 2020 no se hubiera aprobado y se aprobó en contra de los 23 diputados de la asamblea legislativa el presupuesto 2020 el instrumento base el instrumento básico para que nuestro gobierno funcione el próximo año pero no sólo eso este presupuesto dotará de más recursos a seguridad y defensa para seguir con los excelentes resultados del plan control territorial y darle más seguridad a los salvadoreños permitirá dignificar nuestra fuerza pública garantizando su alimentación y el incremento salarial para todos nuestros policías custodios y soldados permitirá la contratación de más de 1.300 plazas en centros penales para mantener el control total de nuestras cárceles también permitirá duplicar la pensión que reciben los veteranos de la fuerza armada y excombatientes del fmln del conflicto armado así empezaremos a pagar una deuda social histórica en el salvador por primera vez el presupuesto de educación tendrá mil 39 millones que incluye más de 100 millones para la universidad de el salvador y casi 29 millones para reparar escuelas a nivel nacional es el primer presupuesto que garantiza el 100% de abastecimiento de medicinas en la red de hospitales y unidades de salud con un incremento de 40 millones de dólares es la primera vez en la historia que el presupuesto incluye el salario del 100% de internos y médicos en año social además de garantizar los subsidios el presupuesto contempla el escalafón de salud y los demás escalafones gubernamentales este presupuesto permitirá la construcción y reparación de carreteras y calles para conectar nuestros municipios y pueblos al desarrollo y permitirá crear 262 escuelas profesionales de fútbol con la liga de españa una para cada municipio de nuestro país por primera vez en el salvador el gobierno le apuesta a su propia modernización y a la del país con la nueva secretaría de innovación y tecnología también hemos creado la secretaría de comercio para aumentar la generación de empleo el crecimiento económico las exportaciones y aprovechar al máximo los tratados de libre comercio nuestro gobierno también le apuesta a la planificación estudio y diseño de proyectos insignia con financiamiento internacional y por primera vez a la reconstrucción del tejido social clave fundamental para el desarrollo sostenible de nuestro país para realizar estos proyectos y muchos más es importante que la asamblea apruebe el presupuesto general de la nación antes de que termine el año su aprobación enviará un mensaje de certeza a los mercados internacionales e inversionistas nuestra propuesta es el resultado de analizar la inversión pública para que el estado sea más eficiente y más eficaz el presupuesto incluye el pago de más de mil millones de dólares de intereses de la deuda heredada de gobiernos anteriores por primera vez no habrá una partida de gastos secretos para enfocar esos recursos en las necesidades de la gente este es el primer presupuesto de nuestro gobierno y esto apenas empieza